San Pancho Noticias La madrugada de este sábado 15 de febrero, se registró un accidente automovilístico en el Eco Boulevard, León, San Francisco del Rincón, en el cual un vehículo tipo Ibiza, se impactó contra un árbol en el camellón de dicha vialidad, el joven conductor, resultó con heridas de gravedad y fue trasladado por la Cruz Roja, para recibir atención médica de urgencia. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los Pueblos del Rincón. San Pancho Noticias